Buena gente, este video es presentado por R1 Skins. Esta página es de apertura de cajas de CC2. Acá les muestro un poquito todo lo que hay. Tiene upgrade, en el cual podés upgradear tu skin por uno mejor. Esta página además tiene llaves, que es un cashback, que significa que te devuelve llaves por la plata, los puntos que vos gastás. Entonces yo abro una caja de 10 dólares y eso me deja, no importa el resultado, tantas llaves. Luego con esa llave, yo tengo 26.000, podés canjearlas por skins. Entonces si llegás a perder o ganar o lo que sea solamente por comprar cajas, tenés una remuneración. Entonces yo por ejemplo con lo que tengo puedo canjear por estos guantecitos. Pau Motoglobs. Además de eso hay Diffuse Bomb, que es como un Towers. Los viejos de escuela saben lo que es. También tenés cajas gratis todos los días con promociones de 10% de bonus, 15% de bonus, descuento y skins gratis. Usen mi código STRAKA y reciban un dólar gratis y 10% de bonus en el depósito. Vamos rato, vamos rato el ARCIN. ¿Qué hago? Miren. Es uno A medio, medio. F5-7. ¿Qué haces? Miren, miren. Estoy chido, estoy chido, estoy chido. No me veo. No me veo. Yo NUVA. Yo hago RATAN si querés. A mí hay quien en el humo, amigo. Dale, joya, negro. No, está con la P, mirá vos. La concha de tuya, Nicom. La re concha de tu madre. La concha de tu madre, Nicom. La concha bien de arriba. Gitano. Dale. Nada, tío. Nada, eh. Yo, que es loco. No, 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 no. Araré. Aca, sariolo. Aquí, al día, aquí. A, Charlie amigos. Muratito mirando B con AP. Quitaron, pelotudo 7. Me lo he 판' Se lo facquemos. ¡A Lucho! Me he mirado, boludo. Me he mirado y lo miré. No, no, no. No, no, no. Joven. No, no, no. Otro más, otro más, corre. Correte, hijo de puta. Che, igual es una locura. No se fueron nada, boludo. No, que va. Ah, está el C4 ahí. No, 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 se fueron, se fueron, se fueron, se fueron. Está ahí a la derecha, a la derecha. ¡CALLATE LARS! ¡DIOS! Está el C4 ahí. ¡CALLATE! ¡CALLATE! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, eso no pasa, amigo! ¿Por qué está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿Por qué está hablando? No puede ser lo que va a pasar, voy a morir. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Se pasaron B, pasaron B! ¡No hay 9 cubriendo B, hijos de puta! Ahí está tocando. ¡Claro! Igual, amigos, potas, están viendo los FPCs que tengo, que babúa, es una locura. Ahí está, ahí, ahí, ahí. ¡Y nitro! ¡La canto! ¡Está goceando, está goceando los muchachos! ¡Linda! ¡Ay, sí! ¡Está goceando! ¡A la pelotita! ¡Ay, sí! ¡No, que donde te pico! ¡No, pará! ¡Bien, abuela, concha! ¡Venga, venga, venga! ¡No los FPCs me quiero morir! ¡Es tu momento, Luken! ¡Bien, negro! ¡Es tu momento de Cliff Cook! ¡Mandate por el humo! ¡Che, mata! ¡Carajo! ¡Claro! 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 ¡Está jugando a ROX! ¡Es mentira! ¡Este, mierda! ¡Ahí! ¡Electronic! ¡Sí, ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Una balica! ¡Bien! ¡Los dos están tocados! ¡No me hace nada! ¡Una metal! ¡Está tocados! ¡Leal, leal, leal! ¡Mira, mira! ¡Qué está haciendo! ¡Me salió haciendo! ¡Ay, chaval! ¡Dijo, está afuera! ¡Vale, va a attack! ¡Ay, tío! ¡No le juegues a lo dije! ¡Está tocados! ¡Mati, pati, pati! ¡La bobo, boludo! ¡La bobo, matjol! ¡Basta! ¡Eh! ¡Basta de la bobo! ¡Paposta, les digo! ¡Está en casa! Podés tener... Podés tener uno en casa. No, radio, radio el último. No en casa. Radio. No, radio. ¡Bienes que boti! ¡Ojo abajo! ¡Vas a este! ¡Bienes que boti! ¡Ojo abajo! ¡Bienes que boti! ¡Se tiró! ¡Se tiró! No, no, secret está en la huella. ¿Señor? Sí, sí. ¿Señor? ¿Señor? Soy yo, soy yo. No, 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 secret está en la huella. No, ¿qué es secret? No, pero ¿qué me decís secret, amigo? Ah, no, es tremendo esto. No, pero vos sos un pelotudo. ¿Cómo calías secret? ¡Bombre, bombre! ¡Caliás secret, boludo! ¡El negro calía secret! ¡Caliás secret! ¡¿Qué? ¿Qué? 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 ¿Vos dijiste secret? ¡Vos, pelotudo! ¡Pero qué están todos drogados? ¿Están todos drogados? ¡Vos dijiste secret! ¡están todos drogados! Literal, están todos drogados. ¡Vale, listo! ¿Qué onda, Chris? ¿Fue el emotivo el negro que dijo... ¡Es secret! ¡Noooo! ¡Fue En Abuel! 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 ¡Fue En Abuel, Dios mío! ¡Fue En Abuel, Dios mío! ¡Fue En Abuel, Dios mío! ¡Sí! ¡Sacen el clip de mi canal! ¡A ver, mostrá, Luka! ¡Dale, no falles! ¡Dale, dale, dale! ¡A ver! Ahí lo mate, pará Morió Lo mato, boludo ¿Dónde? ¡Corre! Debe estar afuera, Luka Debe estar afuera Luka debe estar afuera Luka debe estar afuera o capaz abajo Bote, bote Bien Vos escucha a mi Dale, amigo Ahora lo voy a fabricar ¡Ay! ¿Qué pillemos? ¡Eh! 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 ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Afuera! ¡Vale! ¡Afuera! No traes aire, para corte Por si quieren a rota Voy a bajar ducto Lo mandé corto ¿Qué querés quedar? El same se le sale en rampa El negro no viene más ¿Te ponió la P? ¡Taxi! ¡Abajo! Pasó Lo estoy pegando a la vuelta Ahí lo otro rampa Rampa acá Ahí vos Sacó una lata abajo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí una Ahí otra Ahí la otra Ahí va ¡Taxi! 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 ¡Uno más! ¿Qué hace esto? Tanto para simple ¡Taxi! ¡Casi! ¡Casa! ¡Lodo! ¡Lodo! ¡Lodo ducto! ¡Pero siempre! ¡Sacarás! ¡No tirés nada! ¡Para de irritar! ¡Pueden usar rojo, Luqui! ¡Uno más! ¡Uno más rojo! ¿No te vio rojo? ¿Cómo habla la gente de tránsito? ¿Por qué hay gente de tránsito? ¡Rojo, rojo el Retarder! ¡Utrel! ¡Fan of Utrel! ¡No le subes! ¡Robin! ¡Radio! ¡Radio! ¡Radio nomás! ¡Oh! ¡Respimido! ¡Respimido! ¡No apagás! ¡Volvió a la depresión! ¡No creo! ¡Era uno solo! ¡El de abajo era uno solo! ¡Y lo maté y me metió de roja! ¡Pueden apagar! ¡Fábrica! ¡Era otro! ¡Era otro! ¡Estaba roja! ¿Le puede rodear? ¿No piensas? ¡Escuché a uno rodearme! ¡No! ¡No creo! ¿Qué tal? ¿Puede ser? ¡No! 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 ¡Ele, L! ¡No lo vi! ¡Abi! ¡Era puta mano! ¿Me ayudan? ¡Muy! ¡Estoy llevando! ¡Pero fe! ¡Para! ¡Pero fe! ¡Rebotado! ¡Pabro! ¡Jofo! ¡No! ¡Este he pegado! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Guidado! ¡Cuidado! 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 Lo rompon Lo rompon Uno mas Que tiro Creo que esta en el site de B en algun lado escondido Esta muerto coño Esta muerto coño Todos afuera chicos ayudan afuera No mueras Luka no mueras Que es el Tilo 4 boludo Que es el Tilo 4 boludo Estoy ayudando Luka mal mate Voy a abrajar uno Como me uso No hay nadie 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 Andalas Esta totalmente en culo Quedate Wombly yo te miro todo Quedate escondido C4 C4 E Llegué a la ciudad Y me reciben como sufrir el boss C4 C4 Y ni yo se como pasó C4 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 C4